Día 1 sin Harry Kane y el Tottenham Hotspur ya deja puntos. Los Spurs salvaron un empate ante el Brefford y comienza la era Andrzej Postekoglou y la época Postkane con las mismas dudas de la temporada pasada. El problema es que los Spurs tienen peor equipo que la campaña pasada y ya no pueden confiar en la calidad y los 30 goles anuales de Kane para poder solventar partidos de este estilo. El correoso Brentford sin David Raya en la portería camino del arsenal llegó a ir ganando y no se llevó el partido por un par de buenas intervenciones de Vicario en los minutos finales. Postekoglou que ha venido para implantar un estilo ofensivo que consiga animar a la deprimida afición del Tottenham comenzó su etapa con una buena noticia un cabezazo de Cristian Romero a falta de James Madison. Un 0 a 1 que revisó el VAR por posible fuera de juego y quedó como válido tras varios minutos de espera. Pero el técnico australiano no solucionó tan rápido el problema de irregularidad ya que atraviesa el equipo desde los años de Mauricio Pochettino. Antes del descanso el Brentford ya le había dado la vuelta a este marcador. Primero con una torpeza de Genmison que se llevó por delante a Jensen en un penalti que transformó Beumont y después Huiza al rematar un pase atrás desde línea de fondo que contó con ese toque de antisuerte de los Spurs. Van de Ven, el central debutante, tocó el balón al intentar cortar el tiro y solo consiguió desviarlo lejos del alcance de Vicario. Con un añadido de 11 minutos para la primera parte, el fruto de los experimentos del arbitraje en la Premier, Emerson al cuarto minuto del descuento casó una volea en la frontal y puso finalmente el 2 a 2. Visto esto, la segunda mitad realmente decepcionó, el Tottenham mejoró y fue capaz de dominar con ocasiones para Son que podría haber dado los tres puntos del equipo, pero las más claras las tuvo el Brentford en los minutos finales cuando finalmente Vicario evitó que se colara un centro envenenado de Zanka y después un mano a mano de Kevin Schade. El empate mejor para el Brentford que para los Spurs incrementa las dudas tras la marcha de Kane, sobre todo viendo la pobre actuación de Richard Larson y aunque la necesidad de que Daniel Levy acuda al mercado para sustituir al que aún es y será por mucho tiempo el máximo goleador de la historia de este club. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vieron este partido? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.